Señores ganaderos, miren qué extraordinarias guirolandas plus, con registro. ¿Qué opinan ustedes de estas extraordinarias terneras? Miren su pigmentación, su jaspiado por debajo, negras jaspiadas, como les gusta a la gente. Las de la leche, las que ven en las revistas de Brasil. Estas están disponibles en Ganaría Las Palmas, señores.